Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios! Para mí hoy es un día muy especial, ya que me ha permitido cumplir un año más de vida, por lo cual alabo su nombre y le agradezco por todas sus bondades. Para esta mañana, la matutina llega gracias a Ignacio de la Cruz desde la República Dominicana, la cual le trae como título, ¡Salvado de la Angustia! El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 143, verso 11, y nos dice, Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo, sácame de la angustia. ¿Cuál es la mejor noticia que has recibido? Para mí fue la que recibí durante mi segundo año de matrimonio. Pero, ¡Vas a ser papá! A partir de ese momento, empecé a cuidar y a consentir a mi esposa, pues el embarazo trae una serie de cambios que no siempre resultan placenteros. Recuerdo que en ocasiones tuve que salir a toda prisa a buscarle algún plato que se antojaba a mi esposa a las horas más extrañas que te puedes imaginar. También me tocó llevarla al médico para sus chequeos y escuchar los consejos de nuestros familiares. En fin, fue una experiencia inolvidable. Durante un chequeo médico, el doctor nos dijo que mi esposa corría el riesgo de abortar. Mientras le practicaban un ultrasonido, escuché por primera vez esta expresión. ¿Embarazo ectópico? ¿Qué significa eso? Es un embarazo que se desarrolla fuera de la matriz útero y supone una amenaza de muerte para la madre y para la criatura. Imagina lo triste y preocupado que estaba, tanto por mi esposa como por mi hija. Fueron días difíciles. Mi esposa empezó a sufrir sangrados. Tuvo que guardar reposo absoluto e incluso estuvo ingresada en un centro médico para vigilar que no se moviera de la cama. Mientras tanto, familiares, amigos y hermanos de la iglesia elevábamos nuestros ruegos a Dios. Algunos se mostraban optimistas, mientras que otros se prepararon e intentaron prepararnos para lo peor. Recuerdo que en una ocasión oré Señor, mi bebé es tuyo. Tú eres el médico. Pocos días después de elevar esta plegaria, el sangrado de mi esposa se detuvo, así que la llevé al médico para que le practicaran otro ultrasonido. No le comentamos nada al técnico y simplemente esperamos el diagnóstico. Lo único que nos dijo fue Todo está normal. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy lleno de felicidad al recordar la misericordia de Dios. Mi hija Alondra ya tiene 13 años de edad. No sé qué te preocupa. No conozco tu historia, pero sí quiero animarte a confiar en Dios, en su palabra y en su poder. Él puede sacarte de la angustia, darte una vida nueva y mostrar su poder a través de ti. A Él sea la gloria. Querido amigo, Dios obra milagros aún en estos días. Pon tu vida en sus manos y verás cómo trabaja en ti. Si tienes algún problema, alguna indecisión, acude a Él, que Él cuidará de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!